bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada hoy al igual que todos los jueves les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante y no es muy a menudo que tenemos a chicas salvadoreñas y hoy tengo el placer de tener a una gran salvadoreña iris telles iris bienvenida muchas gracias por invitarme marcela de verdad es un honor y una gran experiencia compartir con ustedes este día qué significó para ti iris siendo apenas una niña tener que salir del salvador por una guerra civil significó wow me preguntas y me fueron circunstancias muy duras una experiencia no pensé que me preguntarás eso me pone un poquito tú sabes pero bueno al final yo pienso de que yo siempre tiene un propósito y no fue algo que estaba en un plan de vida pero fueron circunstancias que tuvimos que dejar el país no sólo yo sino que el que pudo salir salió sin ni siquiera ser parte de ni de nada o sea de mí la política nunca me gustó sin embargo fui un blanco de ataque entonces como madre mi madre yo era única hija entonces ya tuvo que ver la manera de podernos salir del país en un lapso de 15 días en circunstancias que no había opciones entonces fue fue una historia pero al final de todo digo yo bueno si las cosas pasaron como pasaron en el momento que pasaron así tenía que ser y por eso aquí estamos tú y yo en este momento o sea así era el plan aunque yo no lo podía entender en ese momento pero así fue entonces es una historia que a lo mejor algún día lo podemos hablar más en detalle pero sé que mucha gente nuestra especialmente en los años 80 se sufría esa guerra muy fea que al final pues no le vimos ningún resultado bueno ahora que miramos la historia o sea no era no era no sé no voy a entrar en política pero bueno lo importante es que estoy acá y que estoy contenta en este momento de mi vida qué le diría la qué le dirías a la iris adolescente de a la iris madura de hoy a la iris adolescente que llegó hace tantos años que yo siempre tiene un plan aunque todo parecía estar acostumbrado a un sistema no tener miedo o sea porque siempre dios tiene un propósito detrás de todo y no tener miedo o sea vamos démole verdad este que hay algo mejor al otro lado en un plan diferente de que él tal vez el que mi madre tenía para mí no que no tuviera miedo cuál fue el reto más importante más significativo que ha su que ha tenido que superar como inmigrante creo que el cambio de una niña de 15 años que se crió en un ambiente tan bonito en una ciudad tan pequeña en donde todos somos amigos llegas a una gran nación en donde no sabes el idioma donde te sientes sola te sientes extraña tienes que aprender un idioma para mí ese fue quizás el reto más grande fue prácticamente en el mes de noviembre que llegamos yo acababa de terminar mi segundo año de bachillerato sólo tuve que comenzar lo que yo ya había cursado comenzar lo de nuevo aprender el idioma primero entonces está creo que eso fue una de las cosas que yo me propuse en los primeros dos años o sea no salía estudiaba 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 hasta que te ellos te consideran que cursas todos los niveles ya ellos te ponen en las clases regulares y graduarte con honores porque gracias a dios me gradué con honores con una beca también universitaria pero cuando tú llegas y tu familia llega llega grande entonces llega a trabajar como que ellos no pueden orientarte o apoyarte y decirte mira qué lindo o sea yo tampoco en mi familia tuve eso y tuve miedo entonces yo dije no yo no me voy directamente a la universidad comienzo con un colegio universidad comunitario y así fue como lo hice no entonces siempre con esos mieditos pero todo a tu escala o sea era como que nunca dejo la oportunidad sino que hagámoslo tal vez en una forma donde yo me voy a sentir más confortable y más apoyada entonces ese creo que fue uno de los retos más grandes el llegar a una a un lugar de la noche a la mañana en 15 días te cambia tu vida en un lugar extraño y con un idioma diferente en una gran ciudad en una gran nación cuando tú vienes de un lugar tan chico no pero siempre positivo decía todo se va a poder hacer pero sí fue muy traumatizante al principio sí cuando te diste cuenta de que querías crear tu propio negocio yo creo que siempre vengo de esa familia emprendedora donde vi a una abuela trabajar para ella misma una madre para ella misma donde ellos no eran empleados de nadie este y luego creo que a mí me gusta mucho la idea de la independencia y la libertad tener control de mi tiempo entonces cuando tú tienes hijos lo cuales fueron mis hijos mi proyección mi devoción una vez mis hijos ya comenzaron a crecer yo dije tengo para mi tiempo pero no quiero nadie en los trabajos de verdad no me sacaban porque era una buena empleada pero siempre llegaba tarde si es que yo no yo no yo no quiero esto o sea quiero ser independiente o sea tener control de mi tiempo entonces ahí es donde cuando ya tus hijos crecen y ya tú tienes el tiempo entonces comencé a ver qué podía hacer por mí misma crear entonces claro mi proyecto era diferente se me dio otras oportunidades y se dio la oportunidad de abrir nostalgia localmente tiene me gusta o sea estoy sirviendo a las personas es muy bonito pero eso fue prácticamente ya de a los 51 50 voy a cumplir 56 ya pronto gracias a dios este entonces pero igual o sea llega un momento en tu vida que ya tienes que definir ciertas cosas porque ya pues lo que te motivaba ya no está en tus manos entonces tienes que ver como tú sigues adelante para seguirte motivando haciendo algo bueno para los demás también compártenos el secreto para ser una emprendedora exitosa en los estados unidos mira yo pienso que primero tienes que saber qué quieres o sea que te hace feliz porque en realidad el motivador muchas veces de las personas como en el caso mío no es el dinero o sea eso no es mucha gente se afana por el dinero el éxito para ellos el éxito significa dinero para mí el éxito significa otra cosa o sea el servir el sentirme bien conmigo misma el saber que yo puedo apoyar y hacer la diferencia en la vida de las personas eso es lo mío eso es lo mío ese es mi éxito sacar unos hijos adelante en un país porque soy pues mi minoría para comenzar segundo vengo de un país prácticamente formada quería formar a mis hijos a mí a mi forma en la forma que me 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 criaron a mí ese fue otro reto no pero lograr y saber que tienes hijos buenos buenos unos profesionales ese es mi éxito ese es mi misión en la vida luego y el trabajo pues es algo bonito también porque te estás ganando el dinero haciendo algo que te gusta y es sirviendo a los demás entonces como te repito son son proyecciones diferentes de cada persona el dinero no es mi motivación me encanta el dinero pero no es por lo que hago las cosas cuáles son tus tres principales fortalezas yo pienso una ser positiva segundo creer que dios tiene control de todo y que siempre lo mío es lo positivo o sea pensar que todo va a estar bien siempre no tener miedo aunque el miedo es algo normal pero yo lo manejo de una forma un poquito más diferente o sea el miedo digo yo es un reto pero una vez lo logras me dice wow gracias a dios que eso no me paralizó a lo que yo tenía fe que iba a suceder cuéntanos un poco de tu tienda nostalgia que ofrecen que venden cuáles son los valores que prevalecen en tu tienda fíjate que nostalgia se comenzó como productos importados verdad este me satisface que ahora por medio de nostalgia podemos apoyar otras personas en nuestro país y podemos comprar y poder fortalecer también la vida de ellos que es algo también bonito poder ofrecer al salvadoreño tal vez lo que añora verdad porque no tú sabes hay gente que dejó hace 30 años y ve tal vez el dulcito que comió que comía cuando tenía dos años tres años cuando llegue dice ah mira o sea es bien bonita esa sensación de que no olvidemos la raíz nuestra los lácteos la crema el queso porque es una pequeña es una pequeñita tienda pero dentro de eso sea hay más o sea dentro de nostalgia hay más servicios o sea hemos ido descubriendo las necesidades de las personas e implementando más servicios para poderlos apoyar así que siento que es una ganar y ganar o sea ganar todos o sea podemos apoyar gente en nuestro país podemos apoyar los negocios de nuestros hermanos salvadoreños también acá en el mismo Georgia y podemos llevar el producto y satisfacer a nuestros clientes y apoyarnos nosotros también que te tocara volver a el salvador que te llevaría de los estados unidos mira ese es mi plan yo ya estoy trabajando en un plan para mudar en los próximos dos tres años siendo el vínculo entre los dos países o sea como yo puedo ayudar a mi gente allá y siempre pienso en negocio hacer este tipo de de trueque no o sea yo ya estoy trabajando en mi plan o sea es increíble pero eso es o sea me encanta el salvador amo el país este quisiera que la gente no perdiera esa ese amor yo lo dejé de 15 años y es como que lo dejé anoche hoy entiendes o sea llego y se me abre mi mundo es lo mío veo las grandes necesidades quiero trabajar para para apoyar a nuestra gente allá o sea a veces se necesita solo un poquito de nosotros para poder apoyar a otros y yo sí creo que cuando unimos fuerzas cuando unimos un granito de arena todos podemos hacer la diferencia en la vida de las personas entonces eso es lo mío o sea estar en ambos países pero yo quiero estar más en el salvador pero no sentada ni pasándome la tú sabes sí rico verdad pero siempre emprendiendo y siempre ayudando eso es lo mío qué te llevarías de aquí me llevaría la experiencia me llevaría como se dice la oportunidad porque es un país de verdad que nos abre las puertas y que todo está a la mano va a depender de ti de lo que tú quieras hacer este porque es un país de oportunidades y este y pienso que el salvador va por un camino bueno pero allá tú sabes un poquito más difícil como toda latinoamérica emprender pero la gente lo logra o sea siempre y cuando esté enfocado en lo que quiere le dé el tiempo que se necesita verdad este pero me llevo todo o sea aquí nacieron mis hijos aquí terminé de crecer pues imagínate 15 años si voy a cumplir 56 quiere decir que he pasado la mayoría de mis años en este país donde he aprendido a conocer personas lindas de otras nacionalidades poder ver a mis salvadoreños triunfar porque de verdad te lo digo si hay una gente que de verdad yo a mí admiro es mi salvador mi gente porque viene y donde llega comienza tú sabes a trabajar y se llegan a superar y eso es bonito no ver que vienen de tu país a perder su vida a drogas alcohol a perderla pues sino que en realidad la mayoría viene con un propósito bueno y lo lindo es que vienen y no se olvidan que tienen una familia que han dejado allá atrás y las apoyan mucho eso es bonito entonces cuando yo veo que a alguien se le olvida eso le digo acuérdate o sea te viniste con un propósito no te olvides de los que has dejado atrás también verdad apóyalos o sea emprender también así que eso marcelita iris te sientes una hispana realizada fíjate que yo pienso que sí hay mucho todavía que emprender hay mucho que conquistar verdad pero sí me siento feliz me siento en paz me me encanta mi manera de ser hay muchas cosas que superar también dios me ha dado muchos dones muchas virtudes y quiero usarlas de la mejor manera que el día que yo me vaya de este mundo sea recordada de verdad de la persona que te dio la mano en el momento que tú lo necesitaste y si ella no te podía ayudar en ese momento pero te tocó otras puertas para que tú pudieras lograr lo que tú necesitabas en ese momento bueno para conocerte mejor respóndenos en breve el producto que más extraña de tu país que no venda tu tienda a ojo ok que no se consiga en nostalgia mira en mí en mi ciudad se hacen unos tamales de elotes que son exquisitos que hasta ahorita he probado muchos tamales pero como se hacen en este municipio no los encuentras en ningún lugar hay unos pastelitos también que por cierto mi abuelita los vendía son la única que yo siento que se acercaba un poco era mi madre pero igual voy y puedo sentir ese sabor rico sea el café nuestro somos una zona cafetalera y es un sabor exquisito es algo que el aroma es de pueblo no es 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 eso y es difícil yo siempre estoy tratando de probar cafés tú sabes tu café colombiano es delicioso de verdad es rico pero cuando tu paladar se acostumbró a un café específico siempre buscas ese sabor no entonces cuando voy a mi pueblecito que se llama por cierto santiago de maría este es una zona cafetalera entonces ahí puedes ver la calidad de café de altura ese sabor único ese olor único entonces eso sí lo extraño mi cafecito claro y para eso te transporta a un sitio si ha dado el lugar donde creciste donde pasaste la infancia y hablando de tu infancia si el recuerdo que siempre te acompaña de esos primeros años de vida fíjate que yo creo que fue más que todo mi niñez una niñez sana los años de colegio donde extraño mis compañeritas tú sabes a esa inocencia linda un colegio de niñas hermoso por cierto tengo contacto con muchas de ellas el como que todo cuando nos reunimos no hablamos de otra cosa más que de infancia o sea y te acuerdas de tal cosa en la colonia que yo vivía eran 18 niños 18 éramos y todos jugábamos bueno a mí me cuidaban un poquito más no me dejaban jugar mucho pero yo por lo menos por la ventana los 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 miraba o cuando tenía oportunidad jugaba con ellos pero eso nunca nunca lo vas a olvidar eso lo vas a tener contigo y da la casualidad que yo siempre soy de buscar los amigos de reunir que ellos se reunifiquen y hemos logrado esos niños que ya somos adultos casi que ancianos siempre nos reunimos o sea y todo el tiempo nos remontamos en el tiempo de las travesuras cuando jugábamos y todo eso así que eso es lo que más me recuerdo creo que es mi infancia de mis de mis 10 años a mis 15 años que los recuerdo muy bien cuál es tu mantra o lema de vida iris servir de verdad que el que sirve es una belleza el poder tú este no ponernos a nada cuando las personas de verdad te necesitan y toca a tu puerta yo creo que ese es el llamado que nosotros deberíamos de aplicar un poquito en nuestras vidas poder pensar un poquito en los demás porque dios de igual se encarga de nosotros verdad o sea yo te digo hasta la fecha ni nunca me ha faltado nada las bendiciones son muy grandes hijos sanos hijos buenos una familia muy bonita mi familia mis tíos todo eso no entonces yo siempre pienso de que este no te preocupes o sea dedica un poco a los demás o sea ya dios te dará todas las bendiciones que tú necesites te la va a dar doble porque estás pensando en los que de verdad necesitan un poquito de ti así es iris algo más que te gustaría agregar no que sabes que estoy muy feliz y te agradezco mucho por este espacio como te repito el éxito para muchas personas significa algo diferente cada quien tiene su misión en esta vida y mi éxito como te dije es el simplemente el abrir mi corazón para poder como se dice apoyar para poder dar un poco de mí y poder sentir el dolor de otros creo que ese es una cosa muy linda es un don una virtud que tal vez no todos o si las tenemos pues no las hemos despertado todavía no pero ese es mi éxito o sea mi éxito es eso es estar contenta es ser positiva el poder tú sabes dar esperanzas de que tal vez las personas están ahogando en un vasito de agua cuando hay tanta solución entonces es buscar solución a la vida eso sea todo tiene una una solución simplemente es la la mente que tú le pongas la energía que tú le pongas iris regalanos tus redes cómo te podemos encontrar mira así es personal está este hijota flores juárez que es iris janet flores juárez ok este que es mi hijota y luego también representa una organización de salvadoreños acá en atlanta que salvadoreños unidos en georgia y si están interesados bien saber un poquito de la tienda este la puedes encontrar en nostalgia tienda todo esto en facebook creo que está instagram pero igual no tengo el tiempo para tú sabes estar posteando prácticamente nada pero este ahí si quieren saber un poquito más este ahí me pueden encontrar pueden escribir cualquier cosa que necesiten y ahí estamos para servir iris muchísimas gracias tengo que ir a visitar tu tienda para que me des cómo es que se llama lo que ustedes hacen se llaman pupusas usas eso me encantan las pupusas no es extraño mucho las pupusas de atlanta así que voy a avisar cuando vengas a atlanta me avisas así podemos compartir un poquito más y este ver en qué puedo servirte si puedo apoyarte en algo hacer conexión o sea apoyarnos eso es lo que tenemos que ser y tengo que pensar más a nivel latinoamericano porque mi corazón es tan salvadoreño que lo vives a el salvador pero tú sabes tengo que quitarme eso de de acá no este pero igual estoy para servirte de verdad muchas gracias muchas bendiciones para tu para tu revista muchos éxitos para ti también y con toda la gente que te rodea y ha sido un gran placer de invitación te lo agradezco de todo corazón gracias a ti iris por aceptar nuestra invitación y a todas muchísimas gracias por acompañarnos recuerden la cita es el jueves a las 12 del día hora del este en todas las redes de hispana realizada y de inspiración hispana si te gustaría compartir tu historia de inspiración en los eeuu déjanos saber nos encantaría escucharla y compartirla con toda esta comunidad increíble de mujeres que sueñan en ser más en este país gracias y nos vemos el próximo hasta la próxima chao gracias chao